Mientras tanto, es momento de saber cómo nos va a pintar el clima con Samantha Robles. ¿Cómo estás, Samantha? Me da mucho gusto saludar, Tiran, por supuesto a ti, a nuestro querido auditorio de Excelsior Televisión. Y es que tenemos toda la información y detalles del clima. Noticia de primera, les comento. Ya la nubosidad que teníamos proveniente del Pacífico Mexicano empezó a desplazarse hacia todo lo que es el noroeste, al centro occidente, y por tanto llega hacia el norte y al centro del país. Esta nubosidad va a mantener cielos parcialmente nublados. Los cielos han estado desplazando la semana, van a cambiar las condiciones un poquito y va a bajar la temperatura debido a que ya está ingresando el sistema frontal número 41 hacia la región noroeste, Baja California, Sonora, Chihuahua. Esperamos descenso de temperatura acompañado de la nubosidad, con potencial de lluvia y vientos entre los 30 y 40 kilómetros por hora. MESETA Central y Valle de México, cielos mayormente despejados en el transcurso del mediodía, por la tarde un poquito más nublado, en el oriente muy similar y hacia el sur del país las temperaturas van a continuar agradables, no tan calurosas porque acaba de pasar justamente el sistema frontal número 40, el cual ya lo tenemos ubicado hacia aguas del mar Caribe y por tanto bajan un poquito las temperaturas máximas y las mínimas. Vamos a ver ahora las condiciones en la Ciudad de México. Y bueno, para MIS Capitalinos, esta mañana se reportaron 10 grados centígrados y la máxima lo tendremos en los 25 con cielo parcialmente nublado. A partir de este jueves, les comentaba que toda la semana tuvimos cielos despejados, a partir de este jueves ya los cambios, más nubladito, viernes muy similar, el incremento de nubosidad en el transcurso de la tarde y ya para el sábado hay pronóstico de chubascos que siempre esta probabilidad de lluvia se incrementa a partir de las 4 de la tarde, 19 grados centígrados, máxima mínima de 9. Vamos a ver ahora las condiciones en Monterrey y Nuevo León. Y bueno, para MIS Regios, despejado con una máxima de 24, muy similar a la Ciudad de México, despertamos en 10 grados el día de hoy, mañana despertamos en 12 con una máxima de 23, cielo parcialmente nubladito viernes y también día sábado. Vamos a ver ahora las condiciones en Guadalajara, Jalisco. Y para MIS Tapatíos, en los 28 grados centígrados, este jueves con cielo parcialmente nublado y volvemos a bajar en esta tarde noche hacia los 11 grados. Abrígase muy bien y no se confíe del calor, así se mantiene el viernes y el día sábado también hay pronóstico de lluvia, no solamente en el Valle de México, sino también hacia el centro, occidente y oriente del país. Irán, amigos de Excercer Televisión, hasta aquí la información del clima. Regresamos contigo y con muchos más detalles y nos vemos el día de mañana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.